Cuando el reinado terminó Se apaga el brillo, juega mi disfraz Tengo el soledad que refleja mi alma Vuelvo a soñar Como la vida te aplaudió Mil encuentros entre estrellas en el mar azul Vuelvo a la luz mientras me estaba en mi ser Ese mismo islam que soy yo La maravilla Soy persona que mezcla rumores, perfumes y la convicción Saber tener la suerte es que iba a vivir Nace y muere la flor Cruces y sombras Noches y días La piel desnuda llora penas De tantos años entre espinas y sin clave Solo se alimenta que no sabía Y es feliz y valió Llega de paz Llega de paz Llega de paz Llega de amor Con patria de mí A soñar Que soy feliz por las horas Tu encuentro está mil hijos en la mar Colgando sus tambores Soy persona de Tu encuentro está mil hijos en la mar Mezcladero de mil años y de bendición Crende a la cinturina y a la jada Honrando la herencia La magia de nuestros abanicos se acercan a todos con el camión Llenos de magia que hacen gozar de la calle La magia de nuestros abanicos se acercan a todos con el camión La magia de nuestros abanicos se acercan a todos con el camión Que nos hacen soñar Gracias por ver el video